La electrónica de consumo es una industria que le ha generado valor a la creatividad de la innovación. Lo vemos reflejado en Wacom, una empresa japonesa que construye tablet y propone nuevas herramientas para que los diseñadores y los creativos puedan trabajar de manera más libre cada uno de sus proyectos. Hay un segmento que estuvo dormido por el tema de la pandemia, que es el segmento de la educación presencial, donde Wacom hace una presencia en laboratorios de las universidades, de las instituciones, donde tienen diferentes temáticas creativas, no solamente diseño, sino arquitectura, diseño de personajes, creación de videojuegos, donde Wacom es muy importante, pero por la pandemia hemos estado cerrados. Entonces ahora hemos vuelto y en esta reactivación económica ya varias universidades están con nosotros de la mano, donde estamos llevando creativos, artistas y todos los productos allí. Hoy en día Wacom, aunque no lo llamamos, no nos gusta llamarlo el sector no creativo, para nosotros siempre hemos sido una industria creativa, pero ese segmento del docente, te digo el profesor, que le tocó volver a casa y en vez del tablero en su salón reemplazarlo por un dispositivo que le sea totalmente fácil de manejar, amigable, es donde Wacom entra, donde Wacom permite entrar en el segmento de la geometría, de la matemática, del español, de los sociales, no solamente como tú lo dices, del dibujo, de cogerla y ponerme, dibujar y hacer lo que estaba haciendo un artista ahora, sino poder expandirlo a otros espacios, segmentos donde no estábamos, por ejemplo las empresas, para sus reuniones, poder tener una reunión virtual y estar explicando alguna temática con una tableta Wacom, se ha convertido en algo muy positivo. No solamente el producto en sí, sino poder crear lo que Wacom hace es experiencia, o sea que el usuario pueda pasar de algo análogo a algo digital y no sentir la transición, no decir esto es muy difícil de manejar, yo no puedo con esto, pensemos no solamente en los jóvenes hoy, que van a mil por hora, sino un profesor o un dueño de empresa ya de edad avanzada, que le puede llegar a costar un poquito meterse en esta tecnología para continuar con su día, entonces no solamente le ponemos el producto, sino Wacom lo que hace es que le enseña a usar el producto, cómo incorporarlo dentro de su especialidad, sea una empresa, sea una institución educativa, hacemos un acompañamiento con especialistas, básicamente de software, de desarrollo del software como tal, acomodado a lo que la empresa o la persona decida hacer. No, que le pierdan total miedo y eso se logra ¿cómo? A través de la experiencia, de la práctica, de que cojan su tableta, Wacom la lleven a su casa, la instalen y empiecen a tocarla, ustedes van a pasar ahora por aquí y van a darse cuenta de que lo puede usar un niño de siete años y sentarse por primera vez, usarlo tan fácil como puede ser una persona ya profesional de la casa Disney, Pixar, Marvel, que usan los productos Wacom, entonces realmente es muy amigable, es muy intuitivo al producto y algo muy chévere que hacemos con Wacom es alianzas con desarrolladores de software, entonces te llevas tu tableta pero tienes un software que te acompaña para hacer dibujo, trabajar fotografía, cómic, manga, lo que tú quieras. ¡Gracias!